Procure en otros brazos sentir tu calor Y te dejo en otros brazos En otros brazos sentir tu calor Y te dejo en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir